Muy buenas a todos, soy Juan Man 6 y hoy estamos aquí para hablar de la review del Newcastle Como ya sabéis, la mayoría de las camisetas que yo traigo son falsas, esto no es una excepción Así que hoy vamos a comprobar cómo los chinos han hecho esta camiseta del Newcastle Que me ha dejado mi amigo Sergio, así que muchísimas gracias desde aquí Y también muchas gracias a vosotros porque ya sé que estáis dejando un like, que os estáis suscribiendo Y que estáis activando la campanita para que recuerde que todos los días a la situra española subo vídeo Te dejo rápidamente una pregunta, ¿Cuál es el mote que recibe el Newcastle? Que déjamelo en los comentarios y ahora sin más, empezamos Bueno pues ya estamos aquí para analizar esta camiseta del Newcastle Como digo, es de un amigo y por eso vais a ver que es más grande de lo normal Es una raya XL, ¿vale? Entonces no es para mí Pero bueno, bueno, sí me la ha dejado para analizar y como digo desde aquí se lo agradezco Vemos una camiseta que en cuanto a diseño es muy muy básica, muy muy simple Y es que no tiene nada más que bastones o rayas o franjas, como lo queréis llamar Con los colores característicos del Newcastle, en este caso el negro y el blanco Son bastones de un tamaño estándar, ¿vale? No son ni grandes ni pequeños Y la verdad es que bueno, es una camiseta que se queda un poquito sosa Pero que bueno, con el negro de principal siempre queda bien El escudo Newcastle queda guay Y ahora vamos a ir desgranándola poco a poco Es una camiseta, como ya he dicho antes, falsa Pero que en cuanto a material está bastante bien Es un material ligero, tampoco se ve el mejor material del mundo Pero creo que para ser china y para que te cueste pues eso, 20 euros Está bastante bien y la verdad es que yo estoy contento con la compra Pese a que no sea para mí, sí que creo que ha venido de muy buena calidad Si nos centramos ya a analizar el escudo Aquí sí que se ve un poquito que es falsa Porque el escudo, bueno, pues tiene sus imperfecciones No es exactamente simétrico, por así decirlo Hay a veces un poquito más de hueco en algún lado que en otro Pero como digo, por el precio que te cuesta esta camiseta Si la comparas con la original, creo que así sale rentable Luego encontramos el Puma, que en este caso va en plateado Y también queda muy muy bien Además destaca, sobre todo este plateado Destaca sobre el negro Y creo que podrían haber jugado un poquito más con el negro Más que con el blanco, ¿no? Si querían utilizar el plateado como color terciario, por así decirlo Y luego encontramos la publicidad Que en este caso a mí no me gusta nada Pero absolutamente nada Como queda de Fan88 y las letras en chinas Supongo que sea alguna casa de apuesta china O que tenga que ver con el juego Y bueno, en azul queda bastante mal O sea, a mí no me gusta nada Llama mucho la atención de la camiseta Y creo que sin ella hubiese quedado mucho mejor Pero bueno, luego el resto de la camiseta No encontramos nada, ningún patrón de la ciudad No encontramos ningún grabado, no encontramos absolutamente nada Y es una pena Y luego en la parte de abajo, como ya sabéis Aquí en la derecha está el número de autenticidad de Puma Que en este caso sabéis que es falso Porque es una camiseta falsa Y luego a la parte izquierda siempre suele venir Lo del Puma Dry Que en este caso el proveedor que yo he escogido Pues no lo ha puesto Tampoco es que sea algo súper importante O sea, al final es una etiquetita Que a veces con los lavados se va Entonces bueno, pues tiene ese pequeño fallito Pero yo creo que tampoco es súper importante que lo tenga Luego en la parte del cuello encontramos un cuello redondo Que tiene aquí como un borgado, por así decirlo O sea, no sé por qué lo han hecho así Yo creo que como para reforzarlo Y que quede un poquito más duro Y luego bueno, está aquí como en negro Un poquito elástica Pero que tampoco destaca en exceso Luego la manga derecha la encontramos totalmente en negro Es verdad que aquí sí que encontramos el Puma en plateado y mola Y si os fijáis la camiseta mete como un corte ¿Vale? Desde aquí arriba Mete como un corte que va viniendo hasta la manga Y no está mal Encontramos luego también el parche de la Premier League Y luego en la otra manga no encontramos absolutamente nada más allá Del Puma en plateado Que como digo, queda muy bien Me gusta bastante el plateado sobre el negro Una lástima que no lo hayan utilizado más Pero bueno, Puma es lo que he decidido hacer Por cierto, esta va a ser creo que la última vez que el Newcastle trabaje con Puma Se supone que según varios reportes Ha puesto todo sobre camisetas Van a cambiar el año que viene de marca Yo, sabéis que Puma me gusta mucho Pero creo que ya toca un cambio de marca Creo que Puma en los últimos años con el Newcastle ha sido muy flojito Así que a ver qué pasa Y esta camiseta, mi amigo, se la compré por este hombre Por Saint-Maximin Le encanta el jugador Y fijaos que en este caso en Inglaterra sí que permiten Que la camiseta por detrás también vaya rayada En España no se puede Ya que bueno, pues la liga considera Que desde la televisión los espectadores No pueden ver bien el número de Saint-Maximin Con las rayas blancas y negras Entonces aquí en Newcastle en España Hubiese tenido que apostar por toda la camiseta en blanco O por toda la camiseta en negro Es verdad que yo creo que desde lejos O sea, yo ya lo estoy viendo en la cámara Y las rayas blancas y negras Con el número en rojo No se termina de ver bien Yo no termino de leerlo bien El dorsal evidentemente sí que se ve Pero desde muy lejos no se ve Entonces, pues para que tendáis A veces nos quejamos de la liga Pero es que es verdad que a nivel funcional Queda mejor que toda la camiseta vaya de un solo color Porque se lee mucho mejor el número Además este Saint-Maximin Que fijaos qué largo es Con el número también Tiene ese trazo en blanco Queda muy bien Le descrito la primer Que está genial Y luego, bueno, no lo habíamos comentado Pero en la parte de arriba Podemos ver la inscripción aquí en el cuello De Newcastle United Football Club Así que no está mal No está mal también Que le metan ese detallito Porque la verdad es que la camiseta Sí que se queda un poquito sosa Así que bueno chicos Esta es la camiseta La verdad es que es una camiseta Muy muy simple Muy muy básica Bastones en blanco En negro Lo más simple del mundo En tantas colores En cuanto a diseño Luego una policía que estropea bastante Pero bueno, lo mejor de la camiseta quizá Sea el jugador que hay detrás Saint-Maximin Que desde luego es un auténtico genio Así que bueno Si os ha gustado esta review Y sabéis que podéis dejar un like Os podéis suscribir al canal Y podéis activar la campanita Para que recuerde que todos los días A las 7 horas españolas Subo vídeo Chicos, es muy importante Que en esta clase de vídeos Donde tratamos equipos Más pequeños como Newcastle Que tienen menos visibilidad Los que los veáis Pues dejéis un like Porque esto, pues bueno Favorece que YouTube lo promocione También se lo podéis pasar A míos que tengáis del Newcastle Y lo dicho Que muchísimas gracias por estar ahí Que os recuerdo que podéis suscribir aquí a mi izquierda También podéis seguirme en mi Instagram Estoy haciendo contenido exclusivo en Instagram Así que muy importante que me sigáis Aquí debajo Os voy a dejar el vídeo A la review por ejemplo Del Colonia Otro equipo Que es así un poquito más humilde Hicimos la review de la temporada del año pasado Pero está muy muy bien Así que echadle un ojo Y nada, muchísimas gracias por estar ahí Como digo Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo Adiós